Lectura del Libro de la Sabiduría Se dijeron los impíos razonando equivocadamente. Acechemos al justo, que nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones. Nos echa en cara las faltas contra la ley. Nos reprende las faltas contra la educación que nos dieron. Declara que conoce a Dios y dice que Él es el Hijo del Señor. Es un reproche para nuestras ideas. Se ha vuelto acusador de nuestras convicciones y solo verlo nos molesta. Lleva una vida distinta de los demás y va por un camino diferente. Nos rechaza como moneda falsa. Y se aparta de nuestras sendas como si contaminasen. Proclama dichoso el destino del justo y se gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si el justo es hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar su temple y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice Dios lo protegerá. Así piensan los malvados y se engañan, porque los ciega su maldad. No conocen los secretos de Dios. No esperan el premio de la virtud ni valoran el galardón de una vida intachable. Palabra de Dios Salmo responsorial El Señor está cerca de los atribulados. El Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo librará el Señor. El Señor está cerca de los atribulados. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. El Señor está cerca de los atribulados. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, recorría Jesús la Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Después que sus parientes marcharon a la fiesta, subió Él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén, dijeron, ¿No es éste al que intentan matar? Pues miren cómo habla abiertamente, y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es en realidad el Mesías? Pero éste sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, alzó la voz. A mí me conocen, y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese ustedes no lo conocen. Yo lo conozco porque procedo de Él, y Él me ha enviado. Entonces intentaban detenerlo, pero nadie se atrevió, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor Paz y bien. La fe nos lleva a seguir nuestra misión. Jesús se presenta como el enviado del Padre, revela su identidad, y esto no agrada a tal punto de querer matarlo. A pesar de ello, Jesús actúa con libertad, no se deja paralizar por el temor a la muerte, ni las intrigas de sus enemigos. Y es aquí el hombre que sabe lo que tiene que hacer, que es cumplir su misión, pese a lo que pese, pues su Padre Dios lo ha encomendado. La palabra del Señor hasta hoy provoca división, cuestionamiento, desazón, para aquellos que van contra el bien común, la integridad de las personas. Por ello, los que predican el bien, los hacen callar, los meten a prisión, o los exilian. En el Evangelio encontramos una frase que dice, todavía no ha llegado su hora. Se refiere a la hora de la cruz. El tiempo que Jesús se iba a dar a la humanidad, pues será un Viernes Santo, en la que ya estamos cerca, donde a pesar de toda la persecución, va a morir por sus perseguidores. Entre falsas acusaciones, se sacrificará por quienes lo acusan. Ante las injurias de los enemigos, llegará a amar a sus enemigos hasta el extremo. Aquel Viernes Santo, Jesús entregará a su Espíritu en las manos de su Padre, y así cumplirá su misión para salvarnos. Y la Iglesia, ahora, tiene que continuar la obra que inició Jesús. Nosotros, quizás no seremos perseguidos a muerte, pero sí, quizás ignorados y desacreditados. No debemos asustarnos demasiado, a tal punto de paralizarnos, recordar que Jesús sufrió lo mismo y mucho más, y esto nos debe motivar a seguir adelante, porque Jesús salió vencedor. Propósito A pesar de las adversidades, no me desanimaré y continuaré mi misión de evangelizador. Oremos, oh Dios, que has preparado el remedio adecuado para nuestra fragilidad, concédenos recibir con alegría la salvación que nos otorgas y manifestarla en nuestra propia conducta. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada, en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que siga ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día, para ser testigo de tu amor. Como María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero, te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy, para que se haga en mí tu voluntad y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con las tuyas y que tengas un santo día.